Y empezamos con una buena noticia porque terminó la histórica cumbre entre el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el de Corea del Sur, Moon Jae-in. Bueno, ellos después de ocho horas de reunión acordaron la desnuclearización de la península y el fin de esa guerra que estaba entre ellos, entre estos dos países, por más de 65 años. Con este apretón de manos en la línea de demarcación militar que divide a las dos Coreas, inició la histórica cumbre entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in. Kim invitó a Moon a cruzar la demarcación hacia Corea del Norte luego de volver a Corea del Sur tomados de la mano. El líder norcoreano firmó el libro de visitas y se convierte en ser el primero que pisa suelo surcoreano después de la guerra de Coreas y ambos plantaron un árbol para mostrar la paz. Los líderes acordaron la completa desnuclearización de la península. Se comprometieron a poner fin a la guerra este año después de más de 65. Al restablecer las relaciones diplomáticas y acordaron una segunda cumbre esta vez en suelo norcoreano. Ahora viene la esperada reunión entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un.